del abdomen hacia la espalda, como si nuestro pelo, que no es mío, está a punto, pero como si nuestro pelo quisiera así, Dios por desordenado. Ahora, además, los perezosos son los únicos mamíferos también que tienen nueve vértebras cervicales, y no siete como el resto de todos nosotros, los demás mamíferos. Esto ya que, como su posición natural es blindando, ocupan voltear la cabeza a 180 grados. Para poder ver para atrás, como si fuese el exorcista, porque no hacen caras tan feas. Y, al menos, las manchas de la espalda, y, al menos, las manchas de la espalda. La espalda número dos, la preferencia de las manchas especiales para ciertos tipos de leaves. Los que tienen el mayor contenido de los alcaloides. ¿Entiendes eso? En México le diríamos caimán, en Uruguay leíamos jacaré. ¿Cómo se puede ver que se muere? Ah, sí, sí, veo que se muere. La segunda ramificación. ¿Cómo se muere? La segunda ramificación. ¿Cómo se muere? ¿Cómo se muere? Mira, se muere pudo a la comunidad justo aquí joven. ...having a nap after a lunch. Paraná. Es de 24, pero un poco de 6. ¿Cuántos terminaste? Es de 24, pero un poco de 6. Sí, puede ir a la basura, grabar a la basura. Cuando hablamos del tamaño de reptiles, por una observación, siempre estamos hablando del individuo más grande... ¡Ay! Un caimán entonces llega a crecer hasta 2 metros, o lo más... es mucho más agresivo, a pesar de que no se alimenta del ser humano. Lo que pasa es que los coches de ahí, si se metieran en... no sé... en... en... nupciales, después lo sueltan. No lo comen. Uno todavía por lo menos queda identificable en todo caso. Ok, yo dije que los coches no son peligrosos, los coches no pueden ser agresivos, aunque no son anhingas. Hay un perezo, o anhingas. Se la conoce como pájaro serpiente, porque cuando nada, solo saca el cuello y la cabeza sobre el agua, y lo mueven en todas direcciones. Se ve como una serpiente emplumada, bailando sobre el agua. lo cual yo sé que es una visión bastante surrealista, pero para que vean cómo es la creatividad campesina, ¿no? Ok, this is known as a snake bird, because when they swim, they only stick their neck and head above the water, moving it in all directions, looking like a plumed snake dancing on top of the water. I know that is what is the realist image, but just to let you know how farmer's creativity is around. Now, we know that this is a female female, since it has a clear color of the hair. The males, as usual, never wash them and have them black. No, it's a joke, because they see the plumage very wasted and especially around the eyes. The anhingas, these birds, the females, when it's time, they paint their eyes to show the state of zero. Not me. Not you? Yeah. Not four. Ok, so, how many beers? Now, one, two, three, four. Can I pass? No, I don't want four, I just want one. The one. One, two, 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 three! Two, One, One, Gracias. 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 Y también cómo podríamos terminar el tour sin un último cafecito. Ok, people, just a couple of things. Please bring the coolers to the bottle up front.